Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. La grave crisis económica que atraviesa el municipio de Arauca tiene a punto de cierre de varios establecimientos comerciales por parte de sus propietarios. La grave crisis económica que se está presentando en el municipio de Arauca, varios comerciantes estarían pensando en cerrar sus negocios por la falta de circulante. Uy no, muy duro, está muy duro, ya no hay ventas. Pues he pensado cerrarlo porque la verdad no hay ventas. Tengo 15 años de tenerlo, pero han sido un año de crisis dura. Entonces no puedo, yo soy una persona muy responsable, que no he podido prácticamente pagar arriendo, entonces me veo en la obligación de cerrar prácticamente. Esta crisis también se debe por el ingreso de muchas personas de nacionalidad venezolana. La situación económica para nadie es un secreto de que esto nos tiene así son los venezolanos, que pues son hermanos nuestros, pero no podemos. Para la comerciante araucana, la falta de circulante por parte de las administraciones departamentales municipales es una de las causas. Yo tengo aquí 15 años y en años anteriores la alcaldía colaboraba mucho comprando, ahora no se mira nadie por aquí, no hay nada. Dicen que no hay contratos, no hay trabajo debido a la situación económica que hay. Entonces también puede ser eso, de que no hay trabajo en Arauca. Un grupo de concejales de Arauca al conocer la grave situación económica de esta comerciante llegaron hasta su negocio para conocer de fondo la problemática. Es preocupante. La verdad que lo que hoy manifiesta Doña Luz, pues no es solo una situación de ella, sino muchos comerciantes que en este momento ven como sus ventas han disminuido ostensiblemente. Lo que preocupa y debe preocupar a las autoridades frente a las acciones que se han comprometido a realizar en el Consejo Municipal y en los diferentes comités a los que realizan, porque desafortunadamente la crisis se vive en todo el municipio. La llegada de extranjeros, la falta de mano dura frente a esta situación, pues perjudica a los comerciantes. El día de hoy hemos querido venir a visitarla, a decirle, a aconsejarla que no desfallezca, que siga adelante. Son 15 años de trabajo, es vecina de la alcaldía, de la Cámara de Comercio, del Consejo Municipal, de Encerpa. La líder política también le hizo un llamado a los empleados del sector para que apoyen a los comerciantes araucanos. Es un llamado para todos los empleados que están aquí para que vengan a comprar, para que la apoyen, para que veamos esta situación en la que ya está pasando sus necesidades. No ha podido pagar arriendo, pero qué bueno, si alguien quiere comerse un heladito, si alguien quiere hacerle el gasto, pues que venga acá a visitar a Doña Luz y apoyemos, apoyemos la empresa araucana y a estas personas que durante tantos años le han servido al municipio. Se espera que en los próximos días haya más circulante por parte de las administraciones, tanto municipal y departamental, para que los pequeños comerciantes tengan oxígeno.